El ayuntamiento local continúa con su compromiso de brindar espacios dignos para los jóvenes estudiantes de toda solidaridad, así lo aseguró la presidenta municipal, Lili Campos Miranda. Entrevistada durante la ceremonia cívica e inauguración del Domo Escolar de la Escuela Secundaria Técnica número 36, Luz María Saleta de Elson, la municipio dijo que esta estructura se construyó con un presupuesto de 5 millones de pesos en beneficio de más de 1.400 alumnos. Este domo es grande, fue un poco más de 5 millones el domo, no tengo la cantidad exacta. Es uno de los grandes porque su espacio es amplio, por la verdad, cómo ayuda un domo, ¿verdad? Está súper fresco ahí, súper fresco. Lo más importante es que nuestros niños, que nuestros jóvenes puedan seguir teniendo pues esta, pues esta, esta escuela bonita, digna, que se merecen los suportes a los mejores estudiantes. ¿Cuántos niños son los beneficios de la escuela? Pues aquí está el director, platicanos directo. 1.400. ¿Cuánto en este año se hace? Sí, aproximadamente ya llevamos 6. Y bueno, esta es una inversión, una decisión que hemos tomado como, como gobierno municipal, pues porque aquí están nuestros niños. ¿No? Sería, sería quizás más, más, más práctico decir, ah, le compete al Estado, la Federación, ¿no? Pero creo que aquí también es una suma de esfuerzos. Con imágenes y edición de Angie Solares para Notivisión, Edgar Olivares.